Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Mucho gusto. Profe, Independiente del Valle se mantiene puntero y ahora afrontará la Copa Libertadores, un partido muy complicado con Corinthians. ¿Qué tan vital eran los tres puntos, no solamente para ganar esta etapa, sino también para generar la tranquilidad en los jugadores, ahora de cara a ese próximo partido? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los jugadores están tranquilos. No tenemos que transmitirles ninguna tranquilidad a ellos, porque la verdad que si hay algo que están, es tranquilos. O sea, es un plantel que se viene acostumbrando a la brava, a la batalla, a la difícil, a ir a estadios de visitantes, a retos muy importantes, a jugar finales. Entonces, si hay algo que le sobra a este plantel es esa tranquilidad para afrontar las competencias y para afrontar los partidos y esa templanza para jugar de igual a igual en cualquier campo. Entonces, desde ese aspecto no hay que trabajar con el grupo, porque somos un grupo que sabe lo que quiere hacer dentro del campo. Y luego, obviamente, lo decía en la respuesta anterior, la etapa se gana de visitante. De local se pierde y de visitante se gana. Porque cada triunfo, cuando nosotros ganamos de visitante, se presiona al que juega de local a ganar. Y al que juega de visitante, a ganar. Entonces, a mí el resultado del partido anterior, y bueno, por ahí esperábamos que Aucas haga su trabajo y se lleve los tres puntos. Creo que fue un poco largo para llevarse los tres puntos, pero bueno, se los llevó. Y entonces nos obligó a nosotros a venir y ganar de visitante contra Melec. Entonces, son vitales, sí, claro. Claro, para ganar la etapa hay que ganar de visitante.